Hola, somos de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví y estamos aquí haciendo el proyecto de gastronomía y estamos preparando los panes de almidón. Aquí están los panes de almidón, hechos por el señor Fernando Mosquera, aquí lo tenemos. Mi nombre es Yamile Chica, soy estudiante de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, de sexto semestre. Mi nombre es Elizabeth Moreira, soy de sexto semestre de la carrera de hospitalidad de la universidad.